Bueno, y si usted o alguien que usted conoce está en proceso de una residencia permanente o ciudadanía, entonces ponga mucha atención. Lo primero que debe de hacer es revisar sus cuentas en las redes sociales y asegurarse que todo esté en orden. Y es que tomar estas precauciones podría salvar a muchos de la deportación, como nos dice Romy de Frías. Romy, adelante. Así es, Myrtali. Bueno, aquí la pregunta es, ¿tiene usted cuenta en Facebook, en Twitter o en Instagram? Si es así, prepárese para que el gobierno revise todas sus publicaciones, sus tweets o fotografías, ya que muy pronto aquellos que soliciten ciertos beneficios deben de proporcionar enlaces de sus actividades en redes sociales como parte del proceso. El Departamento de Seguridad Nacional quiere revisar la información publicada en 19 plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter y YouTube. De todo aquel que busca la ciudadanía estadounidense, el asilo o realizar cambios en la residencia permanente a través del matrimonio, según el aviso publicado en el Registro Federal. La inmigración quiere hacerlo para las personas que están arreglando aquí adentro, no tan solo para la residencia, sino que la ciudadanía, o si van a pedir un permiso para viajar, están pidiendo la información de las redes sociales de los últimos cinco años. Este cambio se debe a la orden ejecutiva 13.780 del presidente Donald Trump, que busca mejorar la seguridad de los Estados Unidos. Cualquier situación, cualquier meme, cualquier voto o cualquier comentario que uno pueda o haya hecho en los últimos cinco años, todo se queda grabado. Uno dice, bueno, lo voy a hacer delete, lo voy a borrar, todo está ahí. Y desgraciadamente nosotros solos nos vamos a incriminar. Y aunque anteriormente se había utilizado información obtenida en redes sociales para determinar si son elegibles, nunca se había pedido información de las cuentas de redes sociales. Muy feo, muy triste porque estamos en Estados Unidos y parece que la libertad se la están quitando. Seguridad Nacional dijo que aceptará comentarios públicos sobre la propuesta hasta el 4 de noviembre. Posteriormente el cambio entrará en vigor. Y bueno, escuche usted muy bien, no proporcionar los datos solicitados puede retrasar o impedir que el Departamento de Seguridad Nacional determine si un individuo es elegible para el beneficio solicitado. Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo. Gracias, Romy.